La Voz del Silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Pero si una mujer, defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pelea por su dignidad Ay, morena, morenita mía No te olvidaré Ay, morena, morenita mía No te olvidaré Que me doy mi lugar Porque yo soy mujer, soy mujer Somos vos, somos una, somos todas Soy Marita, soy Yamila, soy Paola Soy mujer originaria y sus hermanas Las que me dan fuerza Todas las mañanas Las que me dan fuerza Todas las mañanas Y te digo ni una menos Porque vivas nos queremos Cuando toquen a una Nos organizaremos Nuestra fuerza hará Que en la tierra temblemos Nuestra fuerza hará Que en la tierra temblemos Nuestra fuerza hará Que en la tierra temblemos Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Hay en la noche un grito Y se escucha lejano Cuentan al sur Es la voz del silencio En este aremario Hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña De la montaña Se escucha la voz De un rayo Es el relámpago Claro de la verdad En esta vida santa Que nadie perdona nada Pero si una mujer Pero si una mujer Pelea por su dignidad Pelea por su dignidad Ay morena Morenita mía No te olvidaré Ay morena Morenita mía No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Gracias.